Bueno, lo vamos a ver a Joan que ya se prepara para volar Bueno, Joan inaugurando el encuentro de Nueva York Con sus bachas Peleando contra el viento Joan Acá lo vemos a Claudio con la tablita espectacular A ver qué dice la tabla Qué nivel, eh Diez primero el nivel Sí, sí, sí